Bueno, y un poco fuera de cámara, Pablo Ballarino, también incorporado, y no saben el corte, lo que cantamos todos. Lucía, Maite, vos y yo. Bueno, con Lucía hace como dos años, un día ella me vio en un video de Facebook cantando, creo que en una de las fiestas de Pajarito de la Calle, y me dijo, Pablo, nos tenemos que juntar a cantar. Y yo le dije, mira, yo canto en casa, tengo todos los equipos, tengo todo ahí, y le digo, vení cuando quieras. Y efectivamente nos empezamos a juntar a cantar. Ah, qué bueno, porque yo con Lucía compartimos profe. O sea, yo termino mi clase y entra ella. Y ella entra. Así que ahí nos cruzamos. Y todos los niños cantores de Tandil, digamos. Está bueno hacer cosas que te gustan, que te apasionan. Es la base. Y hablando de esto, de cosas que te gustan, que te apasionan, y que, bueno, te has preparado a lo largo de todos estos años en un cambio importante en tu vida. A lo mejor lo tenías adentro guardado, pero floreció no hace tanto. A ver, no hace tanto. No desde tu niñez, quiero decir. No, no, definitivamente. A ver, yo esto en realidad lo empiezo a trabajar internamente a partir del año 2010. Y empiezo a escribir a partir del año 2012. Vamos a decirle a la gente de la radio que estamos con Pablo Ballarino. Que, bueno, si bien él tiene su agencia de viajes, otra historia, ha dedicado desde hace unos años, y creo yo, también por cosas que te han pasado en la vida, en este quiebre que hiciste, bueno, dedicarte un poco a trascender en la vida, ¿no? Sí, trascender, y yo lo llamo, intento acompañar a las personas a que no se golpeen tanto. Eso es un poco, a ver. Y te miro y no es casual que tengas... No, no, mi tercer ojo siempre, sí. Un tercer ojo, que es un... ¿qué es natural? ¿Un granito? Es un lunar, es un lunar natural, sí. Un lunar, naturalmente, donde uno ubica su tercer ojo. Sí. Tampoco es casual eso. Tampoco es casual, tampoco es casual. En realidad yo arranco con todo este proceso allá por el año 2010. Y a partir del 2012 empiezo a escribir, este... Y, bueno, nada, el primer libro que escribo, que se llama Preguntarse para qué, no lo vio casi nadie, muy poquitas personas. ¿Cómo te definís vos, Pablo? Yo soy un autor, coach, conferencista, pero sobre todas las cosas... Coach espiritual. Sí, en realidad yo soy un amante de la vida. Porque, sinceramente, gracias a mi impronta y a mi inquietud, tengo un montón de títulos, certificados, diplomados, y en realidad eso forma parte de lo que haces y no de lo que sos. Sí, entonces yo me puedo sentar y puedo hablar de finanzas, de turismo, de espiritualismo, pero siempre desde un propósito. Y eso fue lo que más tiempo me llevó y lo que más me generó, si vos querés, una rotura interior. O que ya estaba roto y empecé a buscar mi propio camino y empecé a estudiar sobre la mente. Y hoy estoy abocado 100% a todo lo que es la neurociencia y desde ahí es donde ayuda a las personas. ¿La mente nos domina todo? Todo. Absolutamente todo. A ver, yo tengo una definición siempre que comparo, por ejemplo, el cerebro con un hardware, como si fuera una computadora, eso, cualquier aparato que tengamos. Y la mente es el software, el Windows o el Android del teléfono. Y si nosotros no vamos mejorando el software, definitivamente lo otro no funciona como debería funcionar. Y es lo que domina todo, es lo que maneja todo. Nuestras creencias, todos los paradigmas. Y bueno, en eso empecé a incursionar, a meterme cada vez más profundo. Cuando estoy con mis amigos, esto lo estudio afuera. Todo lo estoy haciendo afuera, con gente de España, con gente de Estados Unidos. ¿Ellos están un pasito adelante o no? Sí, definitivamente. En todo sentido. Y inclusive en la manera en la cual se plantean tanto los negocios o el hecho de ayudar, de dar valor, de sobre todo acompañar a las personas a vivir mejor. A veces es muy generalista todo esto, pero no lo es. Después se puede hablar puntualmente de mejorar las relaciones con uno mismo, primero que nada. Y después mejorar las relaciones laborales, personales, con tus hijos, empezar a trabajar en definitivamente qué es lo que vos querés. Es increíble cuando uno va aceptando, mejorando, cambiando cosas de uno, cómo va mejorando su entorno. Es como un efecto dominó. Es un efecto dominó. Increíble. Sí. De hecho yo, todo lo que hago, todas las formaciones, yo le puse un nombre, se llama Método Alfa. En definitiva, en definitiva, tiene que ver con el empoderamiento del ser, de uno mismo. A Pablo, bueno, lo hemos convocado para hablar, que ahora vamos a hacer una pausa y seguimos hablando. Porque el libro, Tú Puedes, alcanzó el puesto número uno en Amazon Kindle, Amazon Kindle, que es lo más de lo más. Sí. Puesto número uno. Sí, puesto número uno en autoayuda, desarrollo personal. Después, como somos siete autores y hay distintas temáticas, ¿está bien? El primer capítulo es el mío, es el más extenso. Bueno, después seguimos charlando. Hacemos un corte y seguimos charlando con Pablo Ballarino. Y seguimos charlando con Pablo Ballarino, bueno, uno de los autores del libro Tú Puedes, que alcanzó el puesto número uno en ventas. Realmente, bueno, es un orgullo enorme. Y cuando decimos Tú Puedes, ¿qué es lo que podemos? Todo. Básicamente, el libro en lo que se basa es que uno puede transformar su propia vida las veces que lo desee. Obviamente que eso implica una responsabilidad enorme, que implica tener claro dónde está parado, que implica hacer todo un proceso de transformación, que no es de la noche a la mañana, pero que el ser humano tiene un poder ilimitado. ¿Siempre nos damos cuenta de las cosas que hemos hecho mal o que nos afectaron cuando ya tenemos cierta edad? ¿O hay gente que tiene ese quiebre, no sé, de joven, de más pequeño? Hay de todo. Yo entre las personas a las cuales se forman y me permiten acompañarlos, tengo de todo. Personas de 25 años, la más joven, hasta personas de 70 años. Y que en muchos casos nunca se preguntaron si eran felices, si disfrutaban lo que estaban haciendo, vivieron en automático, creyeron en muchos casos todo lo que venía del mundo exterior y nunca pararon a pensar en ellos, ¿no? Hay un momento, bueno, hay gente que no le pasa nunca. No, hay gente que pasa por esta vida en automático. Claro, en automático. Yo, perdón, ¿a qué llamo en automático? ¿Acepta todo? Claro, yo de lo que hablo en todos momentos es de la programación mental. Cómo nosotros, de acuerdo al lugar en donde nacemos, estamos rodeados de condicionamiento. Entonces empezamos a ver cómo actúan nuestro papá, nuestra mamá, nuestros maestros y nos van como estandarizando, ¿no? Somos todos un modelo estandarizado, ¿sí? Después nos terminan poniendo el uniforme del colegio, el uniforme del trabajo y vamos haciendo lo que se supone que hay que hacer. ¿Viste que en algún momento cuando uno, no sé, empieza a cuestionar una idea política que vino de toda la familia? Dice, mirá, ¿viste cómo diciendo esta? ¿Qué le pasa? Estás en la etapa rebelde. ¿Qué pasaría si cuestionás todo? Cuando cuestionás la religión, que ibas siempre y repetías de memoria sin saber bien qué y tenías que ir a tal hora. Después empezás a cuestionar cosas. Esto no se cuestiona en esta casa, ¿no? Estos legados que te van dejando y uno primero va sintiendo esa culpa, después te pones a pensar y decís, no, yo soy una persona diferente, pienso diferente, quiero ver cosas diferentes. Y ahí es donde uno empieza a hacer un quiebre de su personalidad y a valorar a lo mejor algunas cosas iguales a las de tu papá y otras no tanto. Sí, o nada que ver. O nada que ver. En realidad es reconocer que todos pueden ser nuestros maestros, para bien o para mal. Algunos de los que nos gusta copiar y otros de los que no nos gusta copiar. Nosotros somos, el ser humano en sí, somos todos grandes copiadores. Es muy poco lo que se innova en realidad. Porque todo, absolutamente todo lo que hacemos lo aprendimos viendo, observando, estudiando. ¿La etapa de la infancia es la más importante, es la que más te marca? Sí y no. Esa es en la que más se hace foco en todas las formaciones, en todos los lugares donde hay charlas y disertaciones. Yo particularmente creo que la etapa más importante es en la que vos ya sos consciente y podés tomar tus propias decisiones. Porque si no vos siempre te vas a quedar escudándote en que de chico... Es culpa del otro. Sí, yo no creo en la culpa, por ejemplo. Insisto, creo en la responsabilidad. O sea, cada vez que te pones a hablar con una persona resulta que los problemas son todos de la niñez. Y bueno, vos ya sos grande, ya tenés la capacidad de pensar distinto, de tomar el control total de tu vida y empezar a hacer lo que querés. ¿Por qué no lo haces? No, porque mi papá toda la vida hizo esto. Claro. Y bueno, entonces en eso es donde yo acompaño y empiezo a decir, bueno, vamos a hacer un proceso de reconstrucción. Bueno, no rompamos lo anterior, es simplemente reconocerlo, reconocer que existió, reconocer que funciona así. Porque es importante saber cómo funciona. Muchas veces perdonar. ¿Cómo funciona? Sí, perdonar, dejar ir, o sea, no quedarse agarrado. En la rabia. Tal cual. Para mí el pasado fue pura y exclusivamente un aprendizaje. No es una condena, no es una cárcel. Y ya todos somos grandes y entiendo que es difícil hacer toda esta transformación, pero es posible. Y duele muchas veces, ¿no? Sí, pero más duele cuando vos seguís avanzando, haciendo todos los días algo que no te hace feliz. Esas personas que dicen, bueno, yo soy así. A ver, acá hay algo que quiero destacar. Bueno, primero que no se puede obligar a cambiar a nadie. A quien no quiere ni está dispuesto. No, no, eso no existe. Todos los procesos, en mi caso por lo menos, son receptivos. Yo no salgo a buscar a la gente para decirle, che, vos tenés que cambiar porque te veo que la estás pasando mal. Hasta que la persona no hace un clic o no empieza a cuestionar sus propias creencias, es muy difícil que lo que yo le diga le resuena. ¿Siempre el quiebre se da por una enfermedad, por un accidente, por una muerte, por algo? ¿O no? ¿Un día te despertás y dices, no quiero, me empiezo a cuestionar cosas de la vida? Eso que vos mencionás son todos eventos traumáticos. Y normalmente funcionan como disparadores. Hoy, gracias a la tecnología, gracias a internet, gracias a la globalización, hay muchos más disparadores. Nosotros podemos ver todos los días cómo vive una persona en otra parte del mundo, cuáles son sus costumbres. De hecho, el libro arranca y dice Copacocha. ¿Qué es Copacocha? ¿Qué es Copacocha? Copacocha. Es el nombre del ritual que tenían los incas, por el cual, para que lloviera o para que mejorara el clima, ellos sacrificaban a sus hijos, a los niños. Vos imaginate si hoy, ¿está bien? Pero son creencias. Y eso es parte de la evolución. Ellos creían que para que lloviera tenían que hacer todo un ritual en el cual sacrificaban a un chico. ¿Qué hacía la familia cuando seleccionaban a su hijo? Festejaba. Pero claro que festejaba, porque ellos estaban entregando a sus hijos en un bien superior, en un bien supremo, a los dioses. Claro, para ese momento eso estaba bien. Exactamente. Ahora, si yo te lo digo ahora, y yo te digo, mirá, vamos a sacrificar a una de tus hijas para que llueva. No, por favor. Porque el campo necesita el agua. Porque si no, es probable que... Bueno, sí, pero hoy. A ver. Ahora, vos lo planteás. Y ahí me estás cuestionando creencias de antepasado. De todo tipo. Y acá también tienen mucho las religiones... Todo, 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 todo. Porque inclusive, lo primero que empecé a trabajar internamente era la manera en la cual hablaba. Esto de decirle a nuestros hijos, o por lo menos yo lo escuché miles de veces, que me decían, yo me estoy sacrificando por vos. Ya le estabas poniendo la culpa. Pero claro, no existe nada más lejos de la realidad que venga un padre que te diga que se está sacrificando por vos, por Dios. O sea, la carga emocional que le ponen a un chico diciéndole que se están sacrificando. ¿Qué estás entregando tu vida? O sea, fíjate, qué sé yo, hay que trabajarlo con el espejo. O sea, porque vos no podés sacrificarte por nadie. Salvo que alguien te esté apuntando un revólver y que vos digas, bueno, soy yo tu hijo. Me muero, claro. Pero no es así. Y después de eso hay un montón de cosas que tienen que ver esto con paradigmas, ¿no? Matrimonios donde no eran felices y se mantuvieron 40 años y te vienen y te dicen, lo hice por vos. No, lo hiciste por vos. Yo no te lo pedí. No pedí ni siquiera venir a este mundo. Entonces... Vamos a hablar por qué tanto éxito, ya me estoy dando cuenta, por qué tanto éxito este libro, número uno, en ventas. Dice, gracias Pablo, sin querer con los años, son mi maestro desde hace 20. Y eso que tengo 66. Gracias por tu generosidad. Gracias, muchas gracias. Ahora, ¿te quedás un bloquecito? Sí, me quedo un bloque. Porque está una charla tan interesante. Hacemos una pausa, seguimos con Pablo Bayarino. Linda charla que seguimos teniendo aquí con Pablo Bayarino. Bueno, que uno de sus capítulos del libro Tú Puedes, el más leído, el más vendido, puesto número uno en Amazon... Amazon... Ay, no me sale. Amazon Kindle. Sí. Ahí está. Que es lo máximo, de lo máximo que uno puede aspirar cuando uno escribe un libro. Pero, ¿por qué crees que tu capítulo en especial, en particular, el más extenso, bueno, ha tenido esta atracción tan importante? ¿Por qué se rompe con esquemas? ¿Por qué nos cuestionamos? ¿Por qué crees? Primero porque está basado en experiencia. Esa es una de las cuestiones, si vos querés, más diferenciales mías. Yo absolutamente todo lo que hablo y lo que hago, primero lo experimenté en mi persona. En todo sentido, la reprogramación mental, la auto-hipnosis, todo lo que hago. ¿Auto-hipnosis? Sí, sí. De hecho, mis meditaciones ya superaron las 27.000 descargas. Además, me apasiona mucho más hacer cosas con la voz que escribir. O sea, me lleva más tiempo. Me tengo que esforzar más para poder escribir. Y en cambio, para poder grabar y hacer las meditaciones y todo, me sale mucho más sencillo. Y en ese cuestionamiento de cosas que lleva al título del libro, que es Tú Puedes. Sí. En ese cuestionamiento de cosas. ¿Qué cosa te cuestionaste vos? Todo. Sí, la existencia misma. Qué sé yo. O sea, porque en realidad... La existencia es algo muy loco que hay gente que dice, bueno, ¿para qué voy a hacer las cosas? Y la vida es muy corta y bueno, y después todos vamos al mismo lugar. Y hay gente que hasta se deprime. Por eso, por decir, bueno, ¿para qué me voy a molestar a hacer tantas cosas, enroscarme con un trabajo, un negocio? Vivo chiquito, lo que me alcanza y ya. Bueno, a ver, yo soy muy respetuoso de lo que cada uno crea y piense y quiera para su vida. Yo insisto con esto, para mí es un proceso personal y las personas que en definitiva se acercan es porque buscan algo más. Porque ven a eso como algo que no es vida. Y las personas que te cuestionan por ahí, desde algunas religiones, que tienen un basamento más estricto, si se quiere, haz una mini sonrisita, que te cuestionan esa parte de decir, no podés hablar así de las religiones, cuestionar cosas que... No, yo no hablo de las religiones. No. No, yo no hablo de las religiones. Hablo de las creencias limitantes y de los paradigmas. Después cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. O sea, a ver, yo tengo gente que es de todo el mundo. Hoy la mayoría de quienes toman mis formaciones están en España, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay. En ningún momento hablo de las religiones. Realmente no me interesa. Yo creo que eso también forma parte de lo mismo. Pero hace que cada uno se cuestione. Sí. Yo creo, o sea, cada uno tiene que creer en lo que quiere. En algo hay que creer igual. Siempre. ¿Está bien? Pero yo no cuestiono si alguien cree en la iglesia católica, si alguien cree en la iglesia evangélica. Musulmanes. Mirá, exactamente. Si le hace bien, para mí es válido. El punto no es ese. El punto son todas las conductas autodestructivas. O sea, si a vos ir a la iglesia católica, apostólica, romana, te genera limitaciones, te genera sentimiento de culpa, te genera que vos estés atado a una persona que no amás. Y eso, en definitiva, después te trae una baja de autoestima. Y yo considero que vos tenés que empezar a cuestionar eso. O sea, que eso está mal. No tiene por qué ser así. Para mí lo más importante que existe en el ser humano es la vida. Y hay que vivirla de la forma más plena que se pueda. ¿Está bien? ¿Cómo? Y cada uno lo tiene que descubrir. Ninguna de todas... No hay ninguna receta que valide para todo el mundo igual. A ver, la receta que yo doy, que es esto, el método alfa, tiene principios. O sea, trabaja sobre principios. Uno es la conciencia, el otro es la autoestima, el tercero es la intencionalidad. ¿La autoestima? Sí, es fundamental. Primero la conciencia porque la mayoría de las personas no sabe ni dónde están ni a dónde quiere ir. Primero. Segundo, la autoestima. La mayoría están destruidos. La gran mayoría están destruidos. ¿Y eso por qué? Hay muchísimos estudios, pero básicamente ahí sí radica el tema de la infancia. ¿Está bien? Donde desde lo uno, desde que nosotros nacemos hasta los 17 años, nos dicen más de 180.000 veces, no podés, no te lo merecés, no sos suficiente. Y tan solo 5.000 veces, sí, sí podés, vos estás preparado, sos un genio, podés alcanzar tus sueños, podés hacer lo que vos quieras. Eso destruye... ¿Cómo podemos coincidir en nuestros hijos, no? Sí, totalmente, totalmente. Y en vez de inculcar la responsabilidad en las personas y el hecho de que... La libertad responsable, como digo yo, ¿no? Es que es así. A los hijos. Es así. O sea, vos podés hacer todo lo que estés dispuesto a hacer. Para alcanzar tal o cual cosa, es necesario que vos hagas este proceso. No lo querés hacer cuando vos vas de A a C sin pasar por B, la vida sola te vuelve A. Eso es así. Entonces, mientras vos comprendas que eso requiere un esfuerzo, que requiere compromiso, que requiere hacer las cosas de determinada forma, y si las vas a cuestionar, comprender qué es lo que significa. Bueno, todo ese tipo de cosas está puesto en esta formación y todos los resultados son diferentes. Entonces, cada uno genera un resultado distinto y que básicamente tiene que ver con empoderarse a uno mismo, empezar a ser congruente, estar alineado en lo que uno piensa, con lo que dice y con lo que hace. Y hay gente que, en definitiva... Si uno hace eso, pero su entorno no te ayuda. Tu entorno de trabajo... Es parte de los principios. Se llama el principio... Si yo lo hago, después eso, ¿cuál efecto dominó? ¿Va contagiando o no necesariamente? Se llama selectivamente. El sexto principio del método alfa. En realidad vos llegás a un momento en el cual, si empezás a desarrollarte, tenés que empezar a seleccionar cuál es el ambiente en el cual te querés desarrollar. Y eso requiere que empieces a cortar con las cuestiones que no te hacen bien. A ver, yo no le permito a nadie que me trate mal o que me desvalorice. Y si hay alguna persona en mi vida que lo hizo, hoy ya no forma parte de mi vida. Si a veces no te queda otra porque es en tu ámbito de trabajo... No existe eso. Planificalo. Planifical la salida. Para mí no existe todo eso. El estar expuesto al maltrato y permitirlo y no planificar una transformación tiene que ver con lo que estábamos hablando, la autoestima. ¿Por qué te quedás? Si te hace mal. No, porque necesito la plata. Está bien, empezá a planificarlo. Está bien, hoy es mi situación. Yo reconozco que he estado en situaciones muy complejas en mi vida en las cuales definitivamente el lugar en el donde estaba no era en el que efectivamente quería estar. Pero no soy necio. O sea, no voy a romper todo. Pero sí tengo que tener claro que donde no me valora y donde no me tratan bien, no es mi lugar. Pablo, qué interesante. Me dan ganas de seguir charlando. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde, bueno, este libro? ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, Pablo? Este libro, ¿es el número cuánto que escribís? El sexto. El sexto. Sí, pero es el primero que publicamos en Amazon. En realidad, a ver, la mayoría de los libros los utilizo como bono a quienes toman mis formaciones. ¿Está bien? Entonces, pabloballarino.com, métodoalfa.com también. Y este libro tiene una página que se llama tupuedes.com, que ahí está el audiolibro. De ahí se van a dar cuenta del tema de la extensión de los capítulos porque mi capítulo tiene una hora y cuarto y el resto tienen 30 minutos, 35 minutos, y una cosa así, sí. Te fuiste de tiempo. Me encantó. ¿Y el resto de los autores quiénes son? Otros son Efraín Vega, Susana Yax, Carlos González. A ver, son... ¿De dónde son? De México, España, Estados Unidos y Colombia. Bueno, Carlos es un copywriter. Álvaro Mendoza, que está en Estados Unidos, le dicen el padrino de Internet. Susana y hay dos o tres que son de México, que son emprendedores de distintas cosas. Claro. Hay algunos que están más en la parte de finanzas, el otro... ¿Y alguno te dijo, Pablo, qué te metiste, esto que es todo, toda una mentira? No. ¿Alguno te dijo? ¿De qué? ¿De mis amigos? No, de estos emprendedores, no. No, no, digo, alguno que te... Ah, sí, mis amigos, sí, ahí tengo amigos que me... Que no creen en esto de la transformación interna. Pero yo los amo como son. Yo te insisto con esto, yo no quiero cambiar a nadie. Claro. Cada uno... Estas son frases que yo he armado. Cada uno está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene. Lo que yo ofrezco es recursos para empoderar a las personas para que puedan hacer más. Para que puedan tomar decisiones más conscientes, para que puedan... Y hacer más no significa que tenga que ver con el dinero. Hacer más desde el disfrute, desde... Se da una energía diferente. Totalmente. Yo considero que el dinero es una energía y, en definitiva, es un resultado. Y que, en realidad, el dinero sin propósito no sirve para nada. Entonces, que uno puede tener mucho dinero de distintas formas, ¿no? Porque, a ver, te puedes hacer narco si querés plata, y lo haces por plata. Claro. Para mí el secreto es lograr hacer lo que uno disfruta hacer, lo que uno ama hacer. Y eso que, en definitiva, termine siendo nuestra forma de vivir, de ser productivos, de ayudar a las personas. Y todo tiene que estar relacionado con ayudar a otros. Ese es el propósito. Ayudar a otros. En todo sentido, te lo digo, y en cualquier área. Inclusive en la empresa, en la agencia, nosotros siempre cuando hablamos con los chicos, es cómo podemos ayudar a los clientes a hacer tal cosa. Cómo puedo ayudar a una persona a hacer tal otra. Claro, en su pequeño ámbito, ¿no? Es que para mí pasa por ahí. La gente no viene a comprar cosas. La gente, en definitiva, lo que viene a hacer es a buscar ayuda. Pregunta Pablo. Pablo, hace charlas TEDx. Soy Dani. Hola, Dani. En realidad, charlas TEDx nunca me noté en ninguna. Ahora volví de Cuba porque me contrataron para ir a dar una formación allá, 94 profesionales. Me fue muy bien. Lo disfruté. También doy muchas charlas. Sin embargo, me concentro mucho en lo que es Internet porque me da una libertad que es la que yo elijo tener. Tiene que ver con lo que vos elegís. Yo todos los martes y los jueves a las 11 y media de la mañana doy. Los martes enseñanza, los jueves preguntas y respuestas. Y después, el resto de los días, preparo contenido. Me pueden buscar en Spotify. Hago podcast ahí en Spotify. Escribo dos notas de blog por semana. Bueno, ahora, esta semana salgo también de una revista de afuera. Puedo ir a las redes y lo van a encontrar. Estoy, estoy. Pablo, no me queda más tiempo. Un placer. Me quedaría charlando todo el día porque es un tema que realmente me apasiona. Bueno, gracias. Y estoy en esa búsqueda. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Pablo Ballarino, ¿eh? Tú puedes. Su sexto libro con un éxito tremendo.